¿Cómo estás, Anita, Joana? La verdad es padrísimo recordar es vivir, Anita. ¿Hace cuántos años, verdad? Trabajamos juntos hace muchos años, ¿verdad? Muchos años, sí, de nuevo en la pantalla, me da mucho gusto. Aquí andamos y les vamos a platicar del grupo Menudo, que dejó huella en toda una generación. Claro, todo el mundo se sabe sus pasitos. No era mi generación todavía, pero... Ay, 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 pero sí te la sabes. Y hay buenas noticias para sus fans, porque ya está lista su gira. Invitaron a Ricky Martin, Ricky Martin, bien preocupado. ¿Tiene amistad aún alguno de ellos con Ricky Martin? Vea. La historia y trayectoria del grupo Menudo no se contaría de la misma manera sin la participación de Ricky Martin, quien en la década de los 80 fue parte de uno de los grupos más icónicos de Iberoamérica. El próximo marzo del 2021, una vez más el público será parte del reencuentro de algunos de sus integrantes en la gira Súbete a mi moto. Aunque en entrevista para Sal el Sol, René Ferrait explica la razón por la que nunca se ha invitado a Ricky Martin a participar en las giras. Nunca, nunca, nunca se ha tocado el tema con él. Obviamente yo he hablado con él, hemos hablado con él, no sé si alguno de los muchachos ha tenido la oportunidad. Muy poco, porque yo imagino, porque con Ricky no tiene tiempo de respirar. Por su parte, Robert Avellanet expresó lo complicado que llegó a ser en su momento abandonar un proyecto juvenil como Menudo para seguir su vida en solitario. Es un proceso que uno tiene que vivir de ese despegue, como decimos, hay que despegarse de lo que fue en su momento el grupo y tratar de dejar eso atrás, pero yo personalmente nunca he podido dejar atrás. Siempre me he mantenido aquí. O sea, a menudo dejó en mí una huella muy grande, muy marcada, al igual que muchos de nosotros. Y hasta el sol de hoy, fíjate, que ya no somos unos niños. Aunque la pandemia atrasó la gira de Súbete a mi moto, los integrantes de la banda se encuentran listos para demostrar que están en su mejor momento, incluso más preparados que en su juventud. Hoy en día yo estoy 100% convencido y lo pueden ver en YouTube, si quieren, de que los shows y los bailes nosotros los hacemos muy superior a como nosotros lo hacíamos en Menudo. Tú ves los shows de Menudo cuando éramos niños y era, obviamente, ensayamos muchas horas y quedábamos muy bien, eran muchas horas de ensayo. Pero la conciencia de un niño no es la misma conciencia de un adulto. Y ahora de adulto nos exhibimos mucho más. Finalmente y en otros temas, así reaccionó Robert al cuestionarle si sigue en contacto con Ivonne Montero, con quien tuvo un polémico romance en el pasado. Nada de contacto con Ivonne Montero. Nada. Si la veo a salud, yo la vi a ella muchos años después de que nos dejábamos. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues yo no sé ustedes qué opinen, chicos, pero la verdad creo que Ricky Martin ni siquiera lo invita porque les diría que no, entonces mejor te ahorras la pena, ¿no? O no les alcanza, o hay que repartir, o hay que repartir, no, por partes iguales. No, 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 no. No, serían las coristas y Ricky, perdóname. Lo curioso aquí es que yo creo que no hay una buena relación. Tantos años y las declaraciones, es que las declaraciones lo dicen todo, ¿no? Es como de no, ni le hemos hablado, ni hemos tocado el tema. No hay cercanía, claro, a lo mejor si se llevaran bien podría ir a una fecha en particular, pero Ricky tiene una carrera, así pasan los grupos, ¿no? Hay uno o dos a lo mejor que despuntan y logran independencia al ser solistas. Y otros siempre se quedan atrapados en esos conceptos. No todos logran destacar. ¿Y la envidia? Sí. Ahí sí, perdón, pero la verdad es que Ricky desde que vino a México logró una carrera en telenovelas, en musicales, después como solista. O sea, la verdad es que siempre le ha ido bien y lo ha trabajado también. O sea, porque Ricky Martin es alguien que ha trabajado muchísimo y no porque a mí me vaya bien, o sea, significa que entonces ya tenga que hacerle el favor a todos los demás, eso es una realidad. Bueno, y además, obviamente, seguramente Ricky Martin también tiene compromisos y bien lo dijo, tienen una agenda muy apretada y seguramente con estas modificaciones a raíz de la pandemia que se vive en el mundo, pues seguramente todos han tenido que reajustar sus agendas y no creo que sea una prioridad, una reconciliación. Además, no les conviene pararse junto a Ricky. Lo dicen físicamente, pero yo digo, oye, pues mejor que los magnetos están. Pero nadie como mi Ricky. Y el otro ya era con la vitamina en el aire. Oye, sí. Y ya en vez de ven, claridad, ya es ven, claridad. Sí, claro. Sí, no. Tienen que volver a ensayar para agarrarle el ritmo, pero se vale. Están contentos con esta reunión, con esta gira y esperemos que les vaya muy bien sin Ricky Martin. Ricky ya está hasta desesperado también que quiere regresar a los escenarios. La chica se quedaron con sus boletos de concierto.